Hoy es el día más feliz de mi vida. Seguramente mi vestido se ve muy bonito, muy, muy, muy bonito. Mi amor, mírate nada más, estás hermosísima, mi vida. ¿Sí te gusta, mi amor? Claro que sí. Mi amor, mi amor, pero ¿qué te parece si primero mejor celebramos, sí? Que claro. ¿Salud? ¿Salud? Oye, pero ¿qué te pasa? Mi amor, ¿por qué haces eso? ¡Suéltame! ¿Qué pensaron? ¿Que no me iba a dar cuenta de nada? No puedo creer que las personas a quien yo más quiero me hayan visto la cara de esa manera. Mi amor, por favor. ¡No puede ser! ¡Ay, se nos arruinó todo! ¡No! ¡Ey, flaca! ¿Estás bien? ¡Flaca! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, mi cabeza! ¿Estás bien? ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Espere! ¿Quién soy yo? Así que, ¿quién eres tú? ¿Acaso usted me conoce? Pero claro que te conozco, pues, mi amor. Si tú eres mi novia. ¿Qué? ¿Cómo que tu novia? Claro, mi amor. Ya llevamos varios años juntos. ¡Ay, no, 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 no! ¡No recuerdo nada! Eso es normal. Es por el pequeño tropiezo que tuviste. Pero, ¿sabes qué? Olvida todo eso. Y vamos, tengo que mostrarte algo. Pero, no me va a pasar nada, ¿verdad? No va a pasar nada de lo que tú no quieras. Está bien. Camina, flaquita. Espérame aquí. Pero, ¿qué lugar es este? ¡Mira! ¿Qué es eso? Tranquila, no te asustes. Ábrelo. ¿Qué? ¿Yo? Ábrelo. ¿Todo eso? ¿De dónde lo sacó? De esto te quería hablar. A esto nos dedicamos. A ver, no entiendo de qué me está hablando. Mira, tú y yo tenemos un trabajo diferente a los demás. ¿Qué? Para que me entiendas. Para que me entiendas. Nosotros nos dedicamos a la vida fácil. Es por eso que hemos obtenido esto y muchas cosas más. ¿O sea que yo hago eso? Claro, mi amor. Si prácticamente tú lo haces todo, por eso te amo. ¿Y yo? ¿Y yo? Tranquila, que tenemos otra tarea pendiente. Y así como estás vestida, no vas a ir. Vamos a que te cambies. Aquí estoy, patrona. Muy bien, Brian. El plan está saliendo a la perfección. Aquí tienes una parte del dinero que habíamos acordado. Muchísimas gracias. De verdad, patrona. Bueno, 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 ya. Ahora solo tienes que hacer una última cosa para recibir el resto del dinero. Usted simplemente dígame que yo lo hago. Tienes que hacer que Fernanda se enamore perdidamente de ti. Eso es pan comido para mí. Perfecto. Ahora retírate. Claro que sí. Déjelo en mis manos. Mira, amor. Ahí viene uno. Ya sabes lo que tienes que hacer. Amigo, una monedita regálame. No, no. Regálame una monedita, ñaño. Mira que no tengo nada. Es que estoy deprisa y sabe que no puedo. Ñaño, no he comido en tres días. Apóyame con una monedita. Eso no te suma ni te reza. Ahí regálame una monedita. Bueno, mire, eso es lo que tengo. ¿Le sirve? No me sirve ni para el baño. Sácale de aquí. Mi amor, ya se fue. Ven. Mira, mi vida. Todo esto tenía. Bien, mi amor. Lo hiciste excelente. Así vamos a llegar a ser millonarios muy pronto. Claro que sí, mi vida. Pero mejor démonos prisa. Tenemos que seguir trabajando. Sí. Mi amor, te tengo una sorpresa. ¿En serio, mi vida? Sí, mi amor. Pero primero cierra los ojos. Ay, no. Ya, dime qué. Cierra los ojos. Está bien. Uno. Dos. Y tres. ¡Guau! ¿Es el iPhone último modelo? Lo conseguí para ti. Ay, mi vida. Mira, pero... ¿Pero qué, mi amor? ¿No te gustó? Ay, no digas eso. Claro que me encantó, mi amor. Uf, yo pensé que no te había gustado. Solo que yo quería decirte algo. Dime, mi amor. Amor, ¿por qué no dejamos esta vida? Escúchame. Yo quiero casarme contigo, tener una familia, que podamos ser muy felices juntos. ¿En serio, mi amor? Yo también he estado soñando mucho con ese momento. ¿De verdad, mi amor? Sí, mi amor. Pero antes, tenemos que hacer un último trabajo. Y es el más grande de todos. Después de esto, tú vas a poder vivir como una reina. ¿Qué te refieres, Brian? En el camino te lo cuento. Pero te aseguro que después de esto, vamos a casarnos. Y te prometo que todo va a ser como tú quieras. ¿En serio, mi amor? Sí, mi amor. Voy a confiar en ti. Sí, mi amor. Vamos. Mira, mi amor. ¿Qué te parece? Pero, ¿qué hacemos aquí? Aquí vive tu objetivo. ¿Qué? A ver, a ver. ¿Cómo que objetivo? ¿De qué estás hablando? Tienes que enamorar al hombre que vive en esa casa. A ver, lo que tú estás diciendo no es cierto, ¿verdad? Brian, yo no voy a hacer eso. Yo ni siquiera lo conozco. Tú no lo recuerdas, pero ese hombre andaba enamorado de ti. Obviamente, tú no le diste la oportunidad porque querías estar conmigo. A ver, ¿en serio? Pero entonces, seguramente, él ya no quiere saber nada de mí. Eso no importa. Porque ahora te vas a encargar de reconquistarlo. Te vas a casar con él. Y nos vamos a quedar con toda su fortuna. A ver, nada de eso. No piensa hacer lo que tú quieres. Fernanda, ya hablamos de este tema. Piensa en nosotros. Piensa en nuestro futuro. No, no, no. Claro que no. Nada de eso. ¡Fernanda, tienes que hacerlo! Hazlo por nosotros, mi amor. Por favor. Está bien. Si no me queda de otra, pues, ni modo. ¡Fernanda! ¡Fernanda, amigos! ¡Fernanda! 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 ¡Ay! ¡Es de espera! ¡Es de espera, mi vida! ¡Ay! Todavía no es el momento, ¿sí? Tienes razón, mi amor. Por cierto, te tengo una gran sorpresa. ¿Sorpresa? Ay, mi vida, pero dime, ¿cuál es? ¡Tarán! Son las llaves de tu nuevo auto, mi amor. ¿Te gusta? ¿Es en serio? ¡Ay, qué huevo! Me encanta, mi amor. Oye, mi vida, quisiera comentarte algo más. ¿Algo más? Pero dime, mi amor, ¿qué cosa? Tú sabes que ya estamos mucho tiempo juntos, ¿no? Entonces, me gustaría formalizar lo nuestro. ¿Te parece? ¿Qué es en serio, mi vida? ¡Ay, claro, mi amor, sí quiero! Bueno, bueno, mi amor, entonces, esto hay que celebrarlo, ¿no? Voy por algo de beber, ¿sí? Ok, mi amor. Lo logré. Carlos Ponce, ¿aceptas a Fernanda Aguilar como tu legítima esposa? Sí, padre. Claro que acepto. Y tú, Fernanda Aguilar, ¿aceptas a Carlos Ponce como tu legítimo esposo? Claro, que no. Mi amor, mi amor, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Sabes perfectamente lo que está pasando! ¿O qué pensabas? Que no me di cuenta de tu plan con mi hermanita. ¿Qué? Pero, Fernanda, ¿qué estás diciendo? ¡Suéltame! Que tú más que nadie sabe perfectamente lo que estoy diciendo. ¿Cómo fuiste capaz de hacerme esto a mí? ¡Que soy la persona que más te ha querido! Yo lo único que quería era irme lejos, muy lejos de ustedes. Pero no. Ustedes se encargaron de encontrarme y una vez más arruinar mi felicidad. Carlos, yo realmente te quería. Mi amor, mi amor, por favor, cálmate. Yo sí te amo de verdad y lo sabes. ¡Ya basta! Deja de fingir. Ustedes, lo único que querían era mi dinero. Pues sí. Yo, como tu media hermana, también me pertenece a la herencia. ¿Tú qué estás hablando? Ese no es motivo suficiente para actuar de esa manera. Además, ese dinero me pertenecía solo a mí. Porque fui la única que estuvo hasta el último día de mi padre. Pero... ¡Ya, cállate! ¡Cállate! ¡Basta! Si no quieren que llame a la policía, más les vale que se vayan ahora mismo. ¡Fuera! ¡Fermanda! ¡Lárgate ahora mismo! ¡Fuera! Mi amor, aún estamos a tiempo. ¡Casémonos ahora mismo! ¡Ay! ¡Tú! ¡Lárgate! No, no, mi amor. ¡Vete ahora mismo, Carlos! ¡Vete! ¡Ya, vete! ¡Vete! Fernanda, ahora que lo sabes todo, solo quiero decirte que cada momento que pasamos juntos, cada día te ibas volviendo más especial para mí y llegué a enamorarme. ¡Cállate! Sabes, el día que te conocí, realmente puse todas mis esperanzas en ti. No me importaba lo que eras, no me importaba nada. Yo quise rehacer mi vida y rehacerla a tu lado. Pero me demostraste que tú eres igual o peor que ellos. No, mi amor. Yo aún quiero una vida contigo, por favor. Pues yo no. No quiero nada contigo. ¡Vete! ¡Vete ahora! ¡Vete ahora! ¡No! 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 Gracias por ver el video.